Sala X Producido desde el Centro de Medios Alcatraz del Programa de Comunicación Social de la Universidad Tecnológica de Bolívar en Cartagena. ¡Bienvenidos! Los proyectores de Sala X se encienden para disfrutar de una historia basada en hechos reales cargada de amistad, superación y mucho béisbol. J.B. Bernstein es un representante de deportistas que se da cuenta que el negocio ha cambiado y decide viajar a la India para encontrar entre lanzadores de críquet la próxima estrella del béisbol de grandes ligas, dando inicio al reality de televisión El Brazo del Millón de Dólares, donde dos jóvenes indios interpretados por Sura Sharma, a quien recordamos por una aventura extraordinaria, y Madur Mittal, son llevados a los Estados Unidos para realizar pruebas y poder ser fichados por un equipo profesional. Un golpe de talento dirigida por Craig Gillespie es una lección de vida, trabajo en equipo, compromiso y demostración del verdadero valor familiar. Continuamos en Sala X y nuestro cinéfilo de la semana es Guillermo Serrano, decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Tecnológica de Bolívar. Bienvenido a Sala X. Gracias, Ana Angélica. Bueno, Guillermo, ¿qué es para usted el cine? Bueno, para mí es un arte, principalmente. Yo sé que es también una industria, que digamos la industria hace posible ese arte, pero es sobre todo un arte, una forma de expresar lo inexpresable. Bueno, Guillermo, ¿y cuál es su director favorito? Me gusta mucho David Lynch, me gusta Terry Gilliam, me gusta Stanley Kubrick. Tres películas que todo cinéfilo debe ver. Una que fue para mí muy interesante fue Mediterráneo, una película italiana. Me gusta una japonesa que se llama Hanabi, que es sobre un policía, pero donde también nuevamente el arte es muy protagónico. Y una película donde la poesía es muy importante, que se llama El cielo sobre Berlín, de Wim Wenders. Bueno, muchas gracias, Guillermo, por ser nuestro cinéfilo de hoy. Ahora damos paso a Imágenes en Sepia. Nuestras imágenes en Sepia corresponden a Ciudadano Kane. Dirigida y escrita por Orson Welles, es considerada una de las películas más importantes del cine, porque consolidó el lenguaje cinematográfico en áreas como la profundidad de campo, la puesta en escena, utilización de lentes gran angular, el juego de luces, sombras y el empleo del sonido en el lenguaje narrativo. Protagonizada por el mismo Orson Welles, quien en ese entonces tenía 26 años. Ciudadano Kane ganó premio Oscar en 1942 por Mejor Guión, y es una película que todo cinéfilo debe ver. 9 de octubre es la fecha de estreno en todas las salas de cine del país de la película colombiana Manos Sucias, que relata la historia de tres hombres que simulan ser pescadores y se embarcan en un viaje por las aguas del Pacífico, en una lancha que lleva un torpedo cargado de 100 kilogramos de cocaína. Hecho en Villapaz es el documental de la colombiana María Isabel Ospina, que participará en la sección de documentales de la XXIII versión del Festival Via Rix en Francia, que se celebrará del 25 de septiembre al 5 de octubre. El Festival de Cine de Cartagena del año 2015 tiene abiertas las convocatorias en sus tradicionales secciones oficiales de ficción, cortometraje, documental, cine colombiano y concurso de video para nuevos creadores. El plazo de inscripciones cierra el próximo 4 de noviembre y debe ser realizado por medio de la página www.peshome.com Llegamos a nuestro corte final, hasta aquí nos alcanzó la cinta. Apagamos el proyector y cerramos nuestra Sala X por el día de hoy. Volveremos a abrirla la próxima semana para que juntos llenemos la pantalla de estrellas y estrenos nacionales e internacionales. Y nuestra frase cinematográfica de hoy es lo que hacemos en la vida tiene su eco en la eternidad. Esto es Sala X, nos vemos en el cine. Sala X, nos vemos en el cine. Sala X, nos vemos en el cine.